de Aleja Pulido, un año y medio después de su desaparición, sus sueños se siguen haciendo realidad. Más que ser el sueño de Aleja, ya se convierte como en el sueño de toda la familia, de querer como de que los admiradores, los seguidores, los amigos y el resto de familia conozca qué era lo que estaba haciendo Aleja en México. Aleja